Olimpia consiguió su objetivo inicial y se quedó con el primer puesto de la fase regular, lo que le permitirá en playoff contar con ventaja de localía en cada una de las definiciones. El elenco dirigido por Marcelo Solanas superó a Talleres por 80-73, en uno de los partidos que le dio vida a la décima fecha del torneo clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol. Sin jugar bien y con más lucha que básquet, el club atlético Olimpia tuvo que transpirar para dejar atrás a un aguerrido Talleres, que nunca se entregó y que hasta el cierre del pleito tuvo en vilo el juego. Por otra parte, Recreativo aprovechó su presentación en casa y en un mediocre encuentro, le ganó Echagüe por un cerrado 65-61. Los dos tuvieron serios problemas para anotar y este mal funcionamiento llevó a que el pleito sea de bajo goleo. Recreativo dio un paso importante para pelear por los principales lugares de la tabla. Es Atlético María Grande. Los orientados por Daniel Sánchez no paran de ganar y generan una campaña de muchas expectativas. Anoche le ganaron a un entonado Quique por 65-55. Por último, Patronato tampoco afloja. Le ganó Estudiantes por 62-54 y así también se anima a más en el torneo. Vale recordar que la fecha también tuvo la victoria de Robin sobre Unión, en Crespo, por 75-62 y que está pendiente ciclistacionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!